Andalucía De tía con el verde y blanco de nuestra afición Que hacemos todas las banderas de nuestros amores Bordadas por Alfonso XIII con la sencillez De trece barras verde y blanca que son los colores De nuestro Betty Real, Betty, Betty, Balompié, Boucho, Betty, eh Cinco letras de arte que lleva el estandarte De nuestro paladín Betty, cinco letras sencillas Sembradas por Sevilla y en las dos orillas del Guadalquivir Betty, cinco letras de oro Que guardan el tesoro de un siglo de ilusión Betty, cinco letras de gloria Que escribieron la historia de los sentimientos de nuestra afición Betty, Betty, tan profundo como el río que llevo en mi corazón Cantemos, Betty, con el mundo por siempre cantemos Llevando siempre a nuestro Betty en el corazón Como lo llevan en el alma los que desde el cielo Siguen cantando viva el Betty con todo su amor Betty campeón Betty, cinco letras de gloria Que llevan el estandarte de nuestro paladín Betty, cinco letras sencillas Sembradas por Sevilla y en las dos orillas del Guadalquivir Betty, cinco letras de oro Que guardan el tesoro de un siglo de ilusión Betty, cinco letras de gloria Que escribieron la historia de los sentimientos de nuestra afición Betty, cinco letras de gloria que cruza nuestra ciudad, gloria y arte, señorío, gloria y arte, señorío, de tu historia universal, man que mierda, es el grito, man que mierda, es el grito que te canta la afición Berlín, Berlín, sentimiento verde y blanco de cien años, la ilusión Berlín, 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 mirar brillo de realeza, de grandeza y de pasión Berlín, Berlín, tan profundo como el río que llevo en mi corazón Tan profundo como el río, tan profundo como el río que cruza nuestra ciudad Gloria y arte, señorío, gloria y arte, señorío, de tu historia universal Man que mierda, es el grito, man que mierda, es el grito que te canta la afición Berlín, Berlín, sentimiento verde y blanco de cien años, la ilusión Berlín, 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 mirar brillo de realeza, de grandeza y de pasión Berlín, 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 Berlín Berlín, 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 verla brillo de realeza味 Berlín, 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 verla são nunca más Berlín, Berlín, Berlín. Gracias por ver el video.